Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van esas rodillas del mundo? Aquí estamos de vuelta. Primero, gracias a todos por 3.000 suscriptores ya en YouTube. Me parece una barbaridad. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión. Tengo que contestar muchos mensajes. Probablemente haga un vídeo pronto contestando a esos mensajes que no yo he respondido porque no tengo tiempo últimamente. Hoy vengo al médico, a un médico nuevo, a un médico deportivo, porque quiero mirarme una de mis rodillas, la que lleva operada dos ligamentos y un menisco. Tengo una inflamación, no sé si se puede ver, aquí, en esta parte externa de aquí. Me hicieron una resonancia el otro día y tengo ese bulto ahí que me lleva molestando mucho tiempo, sobre todo cuando voy en bici y me pongo de pie en la bicicleta. Es algo que me molesta mucho. Es como una irritación en el lado. Le comenté esto hace mucho tiempo a mi doctor y me dijo que no era nada relacionado con la rodilla de operación, que él creía, pero bueno, en la resonancia me ha salido que es que la rodilla más o menos está igual desde la última resonancia de dos años. Esa parte de ahí es que me molesta mucho y entonces me han mandado, he ido al fisio, no me ha funcionado y me han mandado ahora que venga este médico deportivo, así que vamos a ver si me dejan grabar. Intentaremos grabar la consulta y yo os mantengo informado. Venga, vamos para allí. Bueno, pues ya de vuelta del médico. No he podido grabar, tampoco le preguntaba porque el tío parecía un poco serio y aunque era muy majete, pero tampoco sacar la cámara aquí, una consulta. La verdad es que el tío muy bueno, muy muy bueno. Es un doctor deportivo de uno de los clubes más importantes de rugby, de Sydney, que se llama Los Rábitos y el tío tiene mucha experiencia con temas de lesión de rodilla. Bueno, a lo que vamos. Como os dije, tengo un bultito que me molesta mucho y se inflama en la zona externa de la rodilla. Esta no fue la última que me operaron, la que he hecho la serie de vídeos. Esta fue la primera que me operaron aquí en Australia el menisco y previamente había tenido dos cruzados. Entonces lo que ha pasado aquí básicamente es que tengo una pequeña lesión en el menisco externo. Esa lesión de menisco es un pequeño corte que va, digamos, sacando un líquido hacia el lateral de la rodilla y ese líquido ha formado un quiste. Este quiste lo que ha pasado es que se ha ido creando en la zona lateral de la rodilla y se ha ido inflamando y pasa de ser un líquido a quedarse un poco más solidificado. Entonces hace que se inflame esa parte de la rodilla y bueno, entonces me ha dicho, a ver, hay dos opciones realmente. Operar el menisco para cortar, digamos, ese río del líquido que va saliendo hacia el lado y que va haciendo el quiste, que es el bulto que te molesta. O lo que podemos hacer, claro, eso es operar el menisco, quirófano y como ya os he explicado muchas veces, el menisco sí se puede mantener entero mejor, aunque esté roto. De hecho, en la otra rodilla, como ya sabéis, también tengo el menisco roto y he recaído un par de veces, pero el médico decide no operar. Pues como decía, la primera opción es operar el menisco, que no tengo ganas. Entonces dice, podemos hacer algo que te pueda ayudar, aunque no lo sabemos, con lo cual hay que probar, que es intentar drenar el quiste y meter cortisona, ¿vale? Drenar el quiste es meter una aguja e intentar sacar el máximo de líquido posible, depende lo duro que esté el quiste y luego meter cortisona, que es como un antiinflamatorio, un analgésico local que va directamente al dolor. Entonces me ha dicho, eso puede que te ayude, puede que te ayude seis meses. Dice, pero bueno, si te ayuda seis meses, luego podemos hacer otra sesión, le metemos más y así básicamente vas sobreviviendo. A la larga, si te quieres operar, es tu opción, pero al final me viene a decir que es lo que dicen todos los médicos, que es un poco valorar un poco el nivel de vida que quieres, evidentemente pasar por una operación pues no es plato de buen gusto para nadie. Entonces le he dicho, venga, vamos a hacerlo. Me ha explicado todo perfectamente, no hay ningún riesgo, aparte de una posible infección, que es muy mínima. Con lo cual lo hemos hecho en el momento, tenía una máquina de ultrasonido, me ha ido mirando el quiste, me ha metido una aguja, ha extraído todo lo posible del quiste, ha extraído un milímetro, un miligramo y medio, creo que ha dicho. O sea, muy muy poco, la verdad. De hecho me lo ha dejado tocar, es como una pasta, como un gel viscoso, ¿vale? Lo que ha sacado y luego lo que ha hecho es meter la inyección de cortisona, ¿vale? Ahora tengo la rodilla un poco dolorida, me ha dicho que que lo puedo empezar a notar de aquí a unas semanas, se me ha dicho que en 5-7 días no haga demasiado, de hecho estoy andando ahora y me molesta un poco. Como podéis ver, esta es la zona inflamada, de hecho está más inflamada ahora. Me ha puesto una tirita, veis que esta zona está más inflamada. Así que ahí le ha metido la inyección de cortisona y os iré contando. Me molesta mucho sobre todo al ir con bicicleta, cuando me pongo de pie se me inflama y es un dolor muy molesto, muy irritante, muy eléctrico de la aflicción de esa articulación, ¿no? Con el quiste. Así que nada, el tío la verdad es que muy bueno, muy muy bueno, me ha gustado mucho. Lo ha hecho todo ahí en el momento y ya os contaré lo dicho de antes. Muchas gracias por los 3.000 suscriptores. Intentaré hacer más vídeos, voy a hacer otro vídeo en breves comentándolos lo que me decís y venga. ¡Hasta luego Lucas!